Hola, hola amiguitos, mi nombre es Natalie Lewis, hoy voy a hablarles sobre las partes del huevo. Las partes son la cáscara, la yem y la clara. La cáscara es la capa que cubre el huevo. La clara es transparente, la yema es la parte anaranjada y central del huevo. Gracias. Soy Sofía Torres, soy la representante del segundo B. Voy a exponer el esqueleto y los músculos. El esqueleto es un conjunto de huesos que sostiene nuestro cuerpo y que está formado por 206 huesos que protegen nuestros órganos internos, como por ejemplo, el cráneo protege nuestro cerebro, nuestra columna vertebral protege nuestra médula espinal, nuestra costilla protege nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestro hígado y nuestro vaso. Los músculos. ¿Qué es el músculo? Es un órgano que está formado por fibras musculares que nos permiten movernos y que se encuentran debajo de la piel y encima de los huesos y que se clasifican en tres músculos. Y el primero es músculo cardíaco que se encuentra en el corazón. Segundo, músculo esquelético que se encuentra pegado en nuestros huesos. Tercero y último, músculo liso que se encuentra en nuestra pelvis y en nuestras abdominales. Muchas gracias. Buenos días profesores y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la salud y la higiene personal. Cepillazo de dientes es parte del aseo personal. Aquí tenemos la pasta y el cepillo. Hay que cepillarse tres veces al día después de cada comida. También es importante lavarse las manos antes de cada comida. También se puede lavarse las manos así. Mira, te mojas, te mojas, te pones jabón. Te lavarse las manos bien. Para mantenernos limpios y saludables tenemos que bañarnos todos los días. Tanto de las organizaciones son muy importantes para nuestra salud y tiene personal. Soy Iker Ramón de Tercero A. Gracias. Hola, hola, hola con todos. Soy Sonia Jorellana Crespo, estudiante del séptimo año para el LOA. Y hoy día te vengo a poner una linda materia del área de ciencias naturales. Y el tema que yo escogí son las drogas. ¿Qué son las drogas? La cocaína se denomina drogas aquellas sustancias que a ser introducidas en el organismo alteran sus funciones. Drogas de simulantes son aquellas que aceleran el funcionamiento habitual del cerebro y provocan un estado de actividad que pueden ir desde el insomnio hasta la hiperactividad. La cocaína es el fruto del proceso de extracción y retinación del alcaidone de la hoja de coca que toma el aspecto de un polvo blanco. Drogas depresivas hacen que el sistema nervioso funcione en forma lenta. Y yo, estudiante del séptimo año para el LOA, te vengo a decir que no a las drogas. Espero le digas gustado mi tema. Mi nombre es María Eduardo Navarrete Alaba, soy de décimo año y mi tema es Principios de Arquímedes. Arquímedes de Siracusa es uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Entre sus avances en la rama de la física se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. Aquí tenemos tres vasos de agua y en el primero no le vamos a colocar sal, al segundo le vamos a colocar un poco y al tercero le vamos a colocar mucha sal. Para así poder medir la densidad del agua con el huevo. Al primer vaso no le vamos a colocar nada de sal, al segundo le colocamos un poco de sal y le removemos bien. Al colocar el huevo en el primer vaso, que no tiene nada de sal, vemos que se hunde. Esto pasa porque el huevo es más denso que el agua. Segundo vaso, el huevo se encuentra intermedio. Esto pasa porque al echarle sal, convertimos la densidad del agua muy aproximada a la densidad del huevo. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, igual del fluido desalojado. Gracias.